Mujeres en la Historia de la Música Renacimiento Europeo El Renacimiento es un movimiento cultural que surgió en Europa durante los siglos XV y XVI, el cual, como su nombre lo indica, supuso el renacer de los valores e ideales clásicos después de la Edad Media. Los roles de las mujeres a principios del siglo XVI se centraron en gran medida en los deberes domésticos y una existencia social limitada con la expectativa de que vivirían vidas humildes, recatadas y piadosas. Las mujeres músicas de épocas anteriores a menudo habían sido silenciadas, pero el siglo XVI trajo el comienzo de un cambio muy debatido. A las mujeres jóvenes se les ofreció la oportunidad de realizar estudios académicos en Florencia y dedicarse a una carrera en la música, encontrando oportunidades para cantar y enseñar en salones y academias donde eran aceptadas más fácilmente. En la Europa del Renacimiento y especialmente en Italia, muchas de las cortes se convierten en auténticos centros de cultura musical en los que las mujeres son organizadoras y protagonistas de los eventos musicales. Al mismo tiempo, los conventos y monasterios femeninos continúan siendo centros en los que se mantiene la instrucción musical. Entre sus muros se gestan, pues, nuevas composiciones, aunque muy pocas de ellas hayan llegado hasta nuestros días. Es importante señalar que existían entonces, de manera general, dos tipos de mujeres. Las damas nobles y burguesas, con cierto acceso a la cultura y el poder, encumbradas por los hombres debido a su belleza y refinamiento, y las campesinas y mujeres más corrientes a las que usualmente se despreciaba, cuya vida se basa en el trabajo y la crianza de hijos dentro de un ambiente de pobreza. De hecho, muchos autores hablan de la revalorización de la mujer en la vida cortesana renacentista, debido a que era idealizada por influjo de las novelas de caballería heredadas del final de la Edad Media. La mujer era una hermosa dama, delicada, tierna, piadosa y culta, a la que el caballero rendía pleitesía. Es precisamente a través de esta idealización como el Renacimiento establece su ideal de belleza, que podemos observar en autores como Castiglione, Dante o Petrarca. En el plano ya musical y su evolución, tenemos a la canción polifónica profana, que vivió una intensa expansión y desarrollo estilístico durante el siglo XVI. Abandonó definitivamente las formas fijas de la música medieval, y fue influenciada por diversos géneros con raíces populares y estilo homofónico, como la frotola o la villanela en Italia o el villancico en España. El refuerzo que supuso la imprenta móvil moderna, antes se usaba la silografía, por Johannes Gutenberg para la difusión musical se hizo posible la existencia de los primeros hits de ámbito europeo. Otra corriente, la retórica musical, entendida como la sumisión de la música al texto para trasladar al oyente sus cualidades expresivas, encontró su medio más propicio en el canto solista a través de poetas durante el siglo XV. La improvisación constituyó uno de los modelos a partir del cual se desarrollaría ya en la era barroca la monodia y la obra. Entre las mujeres músicas, de las cuales contamos con información, tenemos Madalena Casulana, nacida en Casula de Elsa, Italia, 1544, fallece en 1590. Debió recibir muy joven su primera formación musical, destacando pronto como cantante e intérprete de la UR, sus obras fueron sobre todo madrigales que eran composiciones de tres a seis voces normalmente para ser cantadas a capela o con acompañamiento musical. Eran breves y solían tratar temas amorosos. Poco después se trasladó a Florencia donde comenzó su actividad como compositora. Sus primeros cuatro madrigales publicados forman parte del primer libro de El Deseo, una antología editada en 1566. Otro madrigal suyo a cuatro voces, Amorosecto Fiori, salió un año después. En 1568 reeditó estas cinco primeras composiciones, junto con otras 29, en su primera obra individual, El primo libro de Madrigali, A cuatro voces, que constituye el primer trabajo musical publicado por una mujer en la historia de la música occidental. En la dedicatoria de este libro a Isabela de Medici, también música, muestra sus sentimientos acerca de lo que significaba en su época dedicarse a la composición siendo mujer. Desearía mostrar al mundo, por cuanto me ha sido concedido en esta profesión musical, el vano error de los hombres, que creyéndose dueños de los grandes dones del intelecto, piensan que estos no pueden ser comunes a las mujeres. La reputación como compositora que alcanzó Madalena, gracias a sus publicaciones, queda confirmada por la circunstancia de que, una composición suya a cinco voces, durante las fiestas por la boda de Guillermo VI de Baviera y Renata de Lorena en Mónaco, fue dirigida por Orlando Di Lazo, quien fue un compositor considerado como uno de los más influyentes músicos europeos en el siglo XVI. Viajó a Venecia, donde al parecer dio clases de composición al poeta, músico y actor Antonio Molino, quien le dedicó su primera colección de madrigales publicada en 1568. Algunos de estos madrigales hacen referencia a la propia Madalena y a su habilidad para cantar acompañándose del laúd. También debió de estar en contacto con la ciudad de Milán, ya que en 1570 dedicó su segundo libro de madrigales a cuatro voces a Antonio Londonio, magistrado de la ciudad. Pasan luego 12 años durante los cuales no hay información sobre la actividad de Madalena. Solo en 1582 aparece de nuevo su nombre en la dedicatoria que el editor veneciano Ángelo Gardano le hace del primer libro de madrigales de Filipo de Monte. Esta nueva denominación parece indicar que durante los años anteriores se habría casado, aunque no hay ninguna información sobre ese enlace. Queda constancia también de su paso en enero de 1583 por Vicenza, donde participó en una reunión de la Academia Olímpica, institución formada por humanistas y otras personas destacadas en las artes y las ciencias, cuyo fin era promover la cultura en especial, la música y el teatro. La última composición conocida de Madalena Cazulana es el madrigal Stavazzi y Lymio Belsol, incluido en el Gaudio, antología de madrigales a tres voces de varios autores. Después de esta fecha no hay más noticia de la compositora. A pesar de la relevancia histórica de esta autora, lo cierto es que su música tampoco ha sido profusamente grabada en la actualidad. Encontramos poco más que un trabajo discográfico dedicado a Cazulana. Era la segunda hija de Agnese Montefeltro, hija del duque de Urbino y Fabricio Colonna, gran condestable, persona que ejercía en nombre del rey el máximo poder en los ejércitos, del reino de Nápoles. Padre y madre se ocuparon de que recibiese una refinada educación humanística. Desde muy joven se dedicó al estudio de las letras en especial de la poesía, campo en el que pronto destacó en la corte napolitana. Siendo aún una niña, fue prometida con Francesco Ferrante de Ábalos, hijo del marqués de Pescara de origen español, en una maniobra política para establecer una alianza entre los Colonna y el trono del rey, Fernando de Aragón. Victoria residió varios años junto a su esposo en Isla de Isha, no llegó a tener descendencia. Al morir Ferrante, la actividad y fama de Victoria se multiplica, se dirige a Roma e ingresa como seglar en el convento de San Silvestre y posteriormente en otros donde escribió numerosas cartas, así como versos a la memoria de su marido. Durante estos años cultivó grandes amistades entre eclesiásticos partidarios de la reforma de la iglesia, con los que debatía sobre la justificación por la fe, algunos de ellos llegaron a ser condenados por la Inquisición. En 1537 conoció al maestro Michelangelo Bonarroti, con el que llegó a tener una profunda amistad, de la que queda constancia en un amplio epistolario que fue publicado tras su muerte. El artista le dedicó varios sonetos y le hizo un retrato. Parece que también la incluyó en sus pinturas de la Capilla Sixtina, concretamente en la escena del juicio final. Uno de estos sonetos que escribió el maestro dedicados a ella dice La obra poética de Victoria fue publicada por primera vez por Antonio Bioti en Parma, en 1538 apareciendo poco después nuevas ediciones en Florencia 1539 y Venecia 1540 y 1546. Se trata de sus rimas, una extensa colección de sonetos que en la primera edición se titularon Rime de la Divina Victoria Colonna Marchesa di Pescara. En ellas se distinguen las rimas amorosas y las rimas espirituales. Su obra estilísticamente impecable denota la influencia de algunos de los reconocidos escritores de la literatura italiana como Dante y Petrarca. También escribió prosa de temática religiosa. Quedan de ella además 32 poemas epistolares en el campo musical. No solo era magnífica cantante, sino que tocaba con destreza en la UD. En los últimos años de su vida compuso alguna canzone, himnos y motetes sacros, aunque de esta música nada ha quedado. En 1544 regresó a Roma donde moriría tres años más tarde tras una larga enfermedad. Soneto de Victoria Colonna Recuerdo de su esposo rimas amorosas De mi sol claro Con la muerte ciego Aquí miro doquier las dulces huellas Ciego no Más allá de las estrellas Arde con luz más clara Y vivo fuego Aquí vencido de mi amante ruego Él me mostró sus cicatrices bellas Y yo mis labios estampaba en ellas Y las bañaba de mi llanto el riego Sus brillantes victorias me contaban Y el modo y la ocasión con la serena faz Con que abría a la contienda brava De llanto rompo en dolorosa vena Pues lo mismo que en un tiempo me alegraba Me causa ahora inconsolable pena Lucrecia Tornabuoni Medici Florencia 1425 Florencia 1482 Hija de Francesca Pitti Y Francesco Tornabuoni Nobles florentinos Destacó tanto por su inclinación literaria Pues llegó a ser una reconocida poetisa Como por su habilidad política Contrajo matrimonio en 1444 Con Piero de Medici Amante como ella de las artes y la cultura Tuvo dos hijas y dos hijos Entre los cuales está Lorenzo el Magnífico Más otros dos varones que murieron tras el parto Dio a todos ellos una cultura de primer orden Proporcionándoles tutores expertos en lenguas clásicas Filosofía, matemáticas y política E inculcándoles los ideales de belleza clásica Y del hombre nuevo del renacimiento De este poemario se conservan Las historias sagradas Cinco poemas sobre temas bíblicos Ocho laudi para Navidad Un soneto Y una canzone Inspirada en la obra poética de artistas Que ella y su marido protegían Al menos dos de los laudi Fueron publicados por Feo Belcari En 1480 Las historias sagradas Forman parte de un manuscrito editado Poco antes de su muerte Que tuvo lugar en la misma Florencia En marzo de 1482 También se conservan de ella 49 cartas escritas Entre 1446 y 1478 Que aportan interesante información Acerca de la vida cotidiana Los espacios de ocio en Florencia Y las libertades de que disfrutaban Las mujeres de la época Demostrando ser enormemente receptiva A la gran revolución filosófica y cultural Que tuvo lugar en Italia De Lucrecia hay varios retratos Pintados por grandes artistas del renacimiento Como Botticelli, Lippi o Ghirlandaio De este último Es el retrato más conocido de ella Además de un conjunto de frescos Con escenas bíblicas Que decoran la capilla Tornavoni de Santa María Novela de Florencia Y que fueron en cargo Del hermano de Lucrecia Poco después de su muerte Cristina de Pizán Venecia 1364 Poissy Francia 1430 Ha pasado a la historia Como la primera escritora francesa Que vivió de su profesión Escribió tratados de filosofía Y de política Así como libros de poesía Al final de su vida Escribió La ciudad de las damas Y cien baladas de amante y de dama Muchos de estos poemas Están extraídos de su experiencia personal Se cree que puso música Algunos de ellos Aunque hoy no se conoce Este material sonoro Gracia Batista Siglo XVI Fue una monja española Que vivió en la primera mitad Del siglo XVI Probablemente en Ávila De su trabajo Solo se conserva La glosa del himno Conditor Almes Siderum Composición escrita en tablatura Para órgano a tres voces Esta pieza Esta pieza forma parte Del libro de cifra nueva Para tecla Arpa y viguela De Luis Venegas De Enestrosa Maestro de capilla de Alcalá De Henares Ciudad en la que se publicó En 1557 Se trata de la primera obra femenina Datada en la península Anna Bolena Ken Inglaterra 1507 Londres 1536 Segunda de los cinco hijos De Tomás Bolena Visconde Rochefort Y primer conde de Wiltshire Y de Ormondi Y de Isabel Howard Cuando el rey Enrique VIII Casado con Catalina de Aragón La conoció Decidió casarse con ella Y para poder hacerlo Se separó de su mujer Y de la iglesia católica E instituyó el anglicanismo A la vez que se declaró Jefe de la iglesia en Inglaterra Sin embargo Años más tardes Decepcionado El rey Al no recibir de Ana Un hijo varón Y enamorado de otra mujer Ordenó decapitarla Acusándola de adulterio Con su músico Smeaton A pesar de su difícil vida Anna Bolena Tenía una gran facilidad Para tocar instrumentos Bailar Y declamar Llegando incluso A componer algunas melodías Para voz y laud A ella se le atribuye No sin alguna duda Por parte de ciertos musicólogos La popular canción La muerte me acuna Mientras duermo Los versos de esta canción Se refieren a su inminente muerte Es posible que fueran escritos Durante los últimos meses de su vida Y son conmovedores En la parte instrumental De laud Se puede escuchar Por imitación El sonido De la campana Que llama Al condenado Al patíbulo También se le atribuyen Varias canciones Escritas En estilo noble Que con el tiempo Han pasado a formar Parte de la tradición Folclórica De Inglaterra El concerto Didonne Concerto de las damas Se denominó A un grupo femenino De cantantes E instrumentistas Profesionales De la corte De Ferrara Que durante el renacimiento Tardío Alcanzó una enorme fama Tanto por su nivel Artístico Como por su virtuosismo Técnico Sus orígenes Se encuentran A mediados De la década De 1570 El grupo Evolucionó Hacia un trigo Exclusivamente Femenino De músicas Profesionales Y el modelo De los conjuntos Femeninos Comenzó a extenderse Sus piezas Musicales Constituían Un tipo De canción En el que Una voz Principal Es acompañada Por varios Instrumentos O voces Conduciendo Claramente Hacia la melodía Acompañada Característica Del barroco Es decir El nuevo estilo En definitiva La creación Del concerto Didone Fue uno De los hechos Más importantes Y sin duda El más revolucionario De la música italiana De finales Del siglo XVI Las músicas Más destacadas Del grupo Fueron Tarquinia Molza Leonora Santa Vitale Laura Paverara Lidia De Arco Anna Guarini Y Lucrecia Vendibio Rafaela Aleotti Ferrara 1570 1646 Hija De uno De los arquitectos De la corte Del duque De Ferrara Es la hermana Mayor De Victoria Estudió Clavichémbalo Y composición Ambas hermanas Fundaron El grupo Musical E instrumental Concerto Grande Formado Formado Por más De 23 Músicos Voces Laudes Cornetas Trombones Y clavichémbalos Rafaela Asumió La dirección Del mismo Y gozaron De gran Prestigio Llegando A actuar Ante El papa Clemente VII Y la reina De España Que pretendió Que Rafaela Se trasladara A este país Para convertirse En su organista Particular Rafaela Editó En Venecia Un libro Un libro De motetes A 5 Y 10 Voces Llamado Sacrae Cantiones Liber Primus 1593 Y un libro De madrigales A 4 Voces Titulado Guirlanda De madrigales Victoria Aleotti Ferrara 1575 1620 Hermana Menor De Rafaela Cuando a los 6 años Escuchaba Las lecciones De música De su hermana Mostró Una precodisposición Para su práctica Por lo que pronto Inició Sus estudios Musicales De la mano De Alexandro Mileville Más tarde Continuó En el convento De las Agustinas De San Vito En Ferrara Prestigioso Por su enseñanza Musical Donde estudió Clavichémbalo Y composición Y acabó Tomando Los hábitos Fue organista Del convento Y abadeza Entre 1636 Y 1639 En este mismo año Público También otra colección De motetes Impresa Por Amadino Que constituye La primera publicación De música sacra Compuesto Por una mujer Florencia Pinar Fue dama De la corte De Isabel I De Castilla Fue la primera Fue la primera mujer Que participó En Justas Poéticas Es una de las pocas Poetizas Cuya obra Fue incluida En la recopilación Poética Del siglo XV Conocida como Cancionero General Además Compuso sus poemas En el dialecto Castellano Característico De las clases Altas Educadas De su época Poco más Se conoce Sobre su vida Se ignora Su lugar Y fecha De nacimiento Se le atribuyen Seis canciones A continuación La canción De estas aves Su nación De estas aves Su nación Es contar Con alegría Y de velas En prisión Siento yo Grave pasión Sin sentir Nadie La mía Es conocida Principalmente Por su habilidad Con el lenguaje Figurado Con el simbolismo Y el conceptismo Mostrando la doble Naturaleza Del amor Que es causa De placer Y de dolor Esta es una De las características Distintivas De la poesía De Pinar Otras músicas De las cuales No contamos Con información Relevante O en su defecto Solo sus nombres Fueron Margarita Gonzaga Caterina Wilaer Elizabeth Gonzaga Isabela De Este Teodora Guinness Y Caterina Alexandra Sabemos que La educación Y la trascendencia De estas mujeres Se debe A que eran De clase Alta Y esto Facilitó Su camino De agudizar Y dar a conocer Su talento Pero también Y sin lugar A dudas Habrán Muchas mujeres Músicas De las cuales No conocemos Nada Quizás Por su condición Humilde Por el menosprecio Hacia las mujeres De hombres Historiadores Que hicieron Imposible Esta labor De conocerlas Dando como resultado Que su obra Se perdiese En los vericuetos Del olvido Pero sabemos Que existieron Y lucharon Tratando De dar a conocer Su voz A ellas Va este homenaje A través De las que Afortunadamente Si lograron Perdurar Como una muestra Significativa De nuestro paso A través De la historia 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 De la historia